¿Tu mamá está? Mami Papi ¿Quieres un refresco? ¿Quieres o no? Lo que tienes que hacer es cogerle una cerveza a tu puro área No te hagas el duro Lo que te pueda dar es refresco o agua Oye que estamos a llegar ¡Adias! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Para mí Ven pues Adria ¿Qué te he dicho yo a ti de ese muchacho? Adria ¿Rogelio hagas algo? A mí tampoco me gusta el muchacho, Vivian Pero lo que le has hecho a tu hija es una grosería ¿Groserías? Es que te salga embarazada con 17 años Eso sí es una grosería Óyeme, si todo lo que hago es por su bien, Rogelio Vivian, si la niña no está para eso Mira, deja, si vas a seguir defendiéndola mejor ni abras la boca Concho Nadie me entienda bien esta casa, nadie ¿Qué? Vine... Vine a traerte las notas que saqué en la biblioteca Lo del trabajo Ah, el trabajo Ay Ricardo, pero yo ahora no tengo cabeza para eso Ah bueno Entonces lo dejamos para otro día Mira, ¿quieres ver la LMP3 que me mandó mi mamá? Venga Qué chévere ¿Viste que lindo está? Sí Muy lindo Ay Maripenta Libida Mira, mi mamá Vale, gente ¿Viste que sí? ¿Viste que no tengo un trabajo en la biblioteca? Muy bien ¿Viste que ya regresa? ¿Viste que sí? Leticia Encantado Yania, yo me voy ¿Te vas? Sí, te voy a dejar las notas Tú las revises y después conversamos Ok Bueno, vamos Bueno, chao Dije quién es el pajoático ese Ay, Leticia, no chao, sí Ay, Leticia Ay, Leticia ¿Todo bien? Sin novedad, coronel Está buena la noche, ¿verdad? Mire, teniente, coronel José Manuel se sentía bien Entonces yo le dije que tirara un pestelazo De todos modos, estaba aquí atento Si pasaba mal, no se preocupe, teniente, coronel Que no va a volver a pasar Ahora mismo veíamos al oficial de vuelta No, no se pasa Todo está bien Sí, no ha entrado ninguno de la mala Bueno, bien Cualquier cosa Ustedes saben ¿Libraste? Sí, libré, pero con un infarto ¿Tuviste la carga que tenía? Coño, vamos a denomar para mí Hoy hace un año Coño, ya que sí, compadre Yo no me había dado cuenta de qué dijo él Por eso le tiene esa cara No, pero es que eso fue Antes que nosotros entrábamos a mí ¿Cómo te fue la escuela? Normal ¿Y cuándo tienes prueba? Ya le dije que hasta diciembre no hay nada Falta algo, ¿no? Déjame adivinar Pobos fritos reventados No hay nada ¿Qué pasa? Sí, bayadal Bueno, lo sé Pero la señora ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Adiós ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quedó bonita la ceremonia No me hayan enseñado la humedad A Jorge me hubiera gustado tanto Blanca, si seguimos así nos vamos a volver locos Tenemos que dejarlo ir Blanca Tú no entiendes que tenemos que dejarlo ir, coño No es verdad abuela, es verdad, el viejo tiene razón Si es así te vas a hacer mucho daño A mi papá no le hubiera gustado ¿Ya? Ey, ¿a dónde tú vas? Vamos a ver la pelota por fin Voy a verla pero en el estadio Vamos a ver la pelota por fin Vamos a ver Vamos a ver Espérate, no te levantes, que necesito hablar contigo. ¿Qué tú dirías si... ...si yo tuviera que irme a trabajar... ...a otro país por un año? Bueno, en realidad no sería un año, ¿no? Serían... ...oce meses... ...a Sudáfrica... ...y no podría llevarme a mi familia... ...a ti. ¿Dime algo? ¿Quién quieres que dé ahí? ¿Tú no me estabas preguntando? ¿Tú ya tomaste la decisión? ¿Tú?